Los Valencia Startup Awards es un evento organizado por el Ayuntamiento de Valencia en el que se reconoce a 11 mejores empresas emergentes en categorías sectoriales y a 3 en categorías especiales, Mejor Emprendedor o Emprendedora, Mejor Startup en fase set y la Mejor Startup del año. En este ecosistema emprendedor valenciano, una empresa con sello alicantino ha sido reconocida por su talento innovador. Mucha atención a este nombre, Lemon Food Lab. Todo el tema de eventos, eventos gastronómicos y demás, y con el impacto del COVID, lógicamente, había que renovarse y a través de un proceso de investigación de mercado, tendencias de consumo y demás, pues bueno, dimos con esta idea de Lemon Food Lab, que se ayuda a emprendedores del mundo gastronómico a lanzar su propio negocio a través de modelos de Dark Kitchen. Y nada, bueno, estamos en Valencia y con ganas de poder operar en nuestro primer centro, bueno, ya disponemos o tenemos nuestras propias Dark Kitchen y nada, a tope estamos. Lemon Food Lab ha sido la primera cocina fantasma en Valencia y ha recibido el premio a Mejor Startup Food Tech o Agrotech. Nosotros y por cómo nos hemos formado, siempre es aprender, sacar algo de crecimiento, sobre todo personal, es nuestra premisa en todo, y lógicamente los resultados de la startup o un poco más tangibles son bienvenidos todos, al final también trabajamos con unos hitos en el tiempo y los tenemos que ir consiguiendo. Esta empresa es un ejemplo de que emprendimiento y talento local puede surgir en cualquier momento, si se pone empeño, compromiso y visión.